¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Blustin' Ritual of the Night con su buen amigo el Peter que en esta ocasión les va a enseñar cómo desbloquear el logro o trofeo de práctica ejemplar el cual es usar una técnica hasta que la mejoremos al máximo esto puede variar un poco dependiendo de ustedes si son muy buenos haciendo las técnicas que hay en el juego o si son medio malos, yo la verdad soy malo, así lo admito ante ustedes, yo soy malón y entonces les voy a enseñar cuál sería la forma más sencilla para eso para poder lograr este logro o trofeo yo creo que la arma que nos va a ser más útil se llama Senjetsu Senjetsu nos la dan en esta parte de este jefe que ya les mostré y vamos a usar este movimiento con la cantana que es este adelante adelante X en caso de que estés jugando en Xbox y creo que es cuadrado, adelante adelante cuadrado si estás jugando en Playstation ahora sí que dependiendo con qué ataques en PC pues ahí puede variar y en Switch creo que es... ay, ahí sí no me acuerdo los botones de Switch entonces no les voy a mentir pero ese link lo quiero ya dejar en la caja de comentarios no hay ningún problema una vez hecho esto, ya teniendo la cantana vamos a tratar de hacer el bloque todavía no me sale eso sí se los voy a poner varias veces aquí ya editado ahí está, ese es el bloque esto lo vamos a tener que hacer unas 25 a 30 veces hasta que lo subimos al tope entonces lo que me gusta de aquí es que si no nos sale mucho aquí muchos enemigos es medio fácil farmearlo desde aquí pueden ver como ahí lo voy poco a poco haciendo y podemos entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir entrar y salir de este lugar hasta que llenemos la barra y con eso sacamos este logro trofeo insisto, si tú eres muy pro y si además eras muy bueno en otros juegos de Castlevania entonces quizás quieras hacerlo con otras armas o lo puedes ir haciendo como vayas avanzando en la aventura entonces este, digo, si no te toma de unos 5 hasta yo creo que si de plan no no agarras bien el truco yo diría que de 5 hasta 15 minutos en sacar este logro trofeo una vez que ya tienes esta arma insisto, si no sabes donde estar en Jetsu checa mi video donde te enseño donde está y como se vence para poder lograr eso esto ya es algo avanzado en el juego o puedes intentarlo con otras armas ahí está como yo ya saqué el logro trofeo porque ya llegué al nivel máximo espero que este video te haya servido si fue así ya sabes que ese pequeño like siempre se agradece te recuerdo que en el video está la lista de reproducción aquí en la descripción para que tú veas todos los videos que hice de Bloodstain la guía de logos y trofeos de coleccionables de todos los jefes está ahí que estés bien y hasta la próxima el video está aquí ¡Gracias!